No sé por qué, no sé cómo Mis enfermedades se curan Me olvido de mi dolor Es que yo no quiero parar Es una cosa buena de la vida Espero que la canción no se acabe Que no se acabe, oye no Y que la luz no se apague Al público y mis músicos Ay, yo confío en mi alegría buena Dame ritmo, dame fuerza Es que yo no quiero parar Es una cosa buena de la vida Espero que la canción no se acabe Y que la luz no se apague Sopla Pepito A mí sueles suavecitos Es una cosa buena Cuando canto olvido todo No me olvido de todo, neta Cuando yo canto Y hasta me olvido de ti No hay más pena Es una cosa buena Escúchame Cuando canto olvido todo No me olvido de ti Cuando yo canto Es la expresión De toda esa emoción No hay más pena Es una cosa buena Cuando canto olvido todo No me olvido de ti Cuando canto No me olvido de ti No hay más pena No hay más pena Es una cosa buena Cuando canto olvido todo No me olvido de ti Cuando yo te canto Lo hablo Mira con el corazón Mi vida No hay más pena Maravilla Anaga que bom Que la canción no se acabe Que la canción no se acabe Porque es la medicina Que necesito yo Y que la luz no se apague Dame fuerza y dame ritmo Dame tu inspiración Que la canción no se acabe Pa' que pueda bailar bonito Cuando canto esta canción Y que la luz no se apague Es la expresión Chichín De toda esa emoción Que la canción no se acabe Yo no, yo no quiero que se acabe Y que la luz no se apague Y que la luz no se apague Tú estás y yo no se acabe